¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Amor, amor, amor ¡Vamos, Javi! Buen día, gente. ¿Cómo están? Hoy estamos acá en la bajada de San Isidro de 33 Orientales. Les agradezco a los amigos de Bastardos en Kayak que nos mandaron la ubicación. Nos dijeron que siempre bajaban acá, así que vamos a probar qué onda. Está bueno porque nos podemos meter por dentro de los canales y, bueno, ir buscando a ver qué podemos pescar acá con el amigo Javi. Volvimos a juntarnos con Javi que hace rato nos veíamos. Estaba, Mardín. Le sacó el motor al triplo. Quería remar el tipo y, bueno, listo. Vamos a remar un ratito. Yo voy a estrenar el Rocker acá y la GoPro. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos lindas imágenes. A ver los preparativos, ¿cómo van? Bien. Hay que lavarlo cada tanto, ¿eh? El triplo. ¿Te parece? Se puede lavar también. No tiene... No tiene... Mirá el Rocker, ¿eh? Está ahí, a punto para su estreno. La bajadita está acá. Bastante bien dentro de todo. Bastante empinada y embarrado, pero bueno. Lindo para bajar. Y acá ya salimos remando por el puerto de ahí de San Isidro. Y nos metemos para dentro de los canales. Martín, ¿qué onda, papá? Qué lindo kayak. Gracias. Vamos a probarlo, a ver qué onda. Estamos en la bajada de 33 orientales. Acá en San Isidro. Un lugar. La GoPro tengo estreno GoPro hoy, papá. Mirá qué linda que está, ¿eh? Qué linda que está. Muy linda, Martín. Sí, la puse al revés. Bueno, tenemos el Rocker para estrenar de Martincito. Y el que bajamos siempre. El Atlántico. Acá los muchachos también van a remar un ratito. El Gio no trabajaba por arriba de los botes, Claudio. Hay mucho barro igual, pero... Sí, allá Javi se enterró hasta las pelotas. Está ahí hasta las rodillas, pero bueno. Pero estamos bien. Mueven bien, tranquilos. Para arriba de los botes, acá bajan rank. Sí, disfrutamos por el día. Vamos a pasar el día remando. Nos vemos, vamos adentro. Javi, ¿cómo estás vos? Embarrado hasta la pija, ¿no? No, está bien. Bueno. Vamos a hacer un poquito de equilibrio nada más, ¿viste? Vamos a bajar el Rocker, dale. Ya está todo preparado. Vamos a bajarlo. Pasito. Pasito. Es mío, Martín. Es mío. Ah, me faltó un cabito acá atrás para empujártelo. Igual bajás solo, me parece. Lo bajás de poquito vos? Bien, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Yo me subo por el botecito. Si me embarro menos. Ahí hicimos. Después la de vuelta. Espectacular. Empezó la remada. Estreno en la GoPro. Está filmando de 10. ¿Está bien? ¿Qué te falta? Vamos. Vamos. Qué hermoso lugar. Vamos a ver en ese lugar. Se rema cómodo, ¿eh? La verdad con el asiento. Uh, uh. Muy bueno. El asiento para remar. Es espectacular. Queremos agradecer a Turismo Macanas por el apoyo de siempre. Les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia. Acá salimos del Club Náutico San Isidro, a río abierto. Vamos a ver si nos metemos en alguno de los arroyos para pescar o navegamos un ratito antes de empezar la pesca. Acá Javi está caminando para adentro del río. No tiene más ganas de remar. Armó las cañitas. Madre, madrecito, pero la vamos a usar para encarnar. ¿Qué es? Está arriba, eh, Martín. Bien. ¿Qué es? Marís. ¿Qué, bare? Madrecito, sí. Blanquito. Es un poco de la tarucha, esto, ¿no? Adoradito. Bueno, acá ya tiré la primer cañita En carne con lombriz y masa Vamos a probar la masita que hicimos A ver cómo salió Y voy a probar con dos cañitas más Total El Rocket tiene cuatro posacañas Así que en uno estoy usando la GoPro Y me quedan tres libres Javi ya sacó recién un madrecito Nos venimos acá al canal que hay un poco más de profundidad Y después vamos a ver si nos metemos En un canalcito por adentro Cuidado, tira, eh Eh, pero esta es Tira, 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 eh Ah, padrecito Uy, lo robé, mirá Pero sabe que cañita se te pegó Y se asustó, pobre Bueno, tranquilo Esa Celia, eh Celia, se me ocupa el contado, ¿qué onda? Otro varecito Otro blanquito Uy, se nos trabó hasta las pelotas, bolas Si nos trabó hasta las pelotas Hola Mirá el varecito ¿Me parece que el varecito doblece? No, no, es un poquito más grande que el anterior Pero sigue siendo chiquitito Lindo tironcito, eh, pivote La aguita Josio Tobas Tira lindo, oh Solito File Lo Voces Otro amarillito y Javi, como va la sombrita? tranqui, tranqui bueno gente, acá estamos, vamos a pretender la retirada todo va a haber chico, la verdad que bastante pobre la pesca pero nos divertimos bastante y miren lo que es este lugar hermoso, Javi que lugar eh que hermosura falta un poco de pique nada mas pero bueno, tranquilo, disfrutando del día y ahora se levantó bastante viento como habíamos previsto hasta ahora así que son las 2 de la tarde y vamos a empezar a volver porque si no no salimos me parece nos estamos viendo, gracias por ver suscríbanse a Ciclipesca bueno, no te olvides de darle like suscribirte a Ciclipesca y activar la campanita nos vemos acá estamos, despidiéndonos con Javi ya cargamos el kayak con la chata y Javi, como estuvo la pista? muy bonita, divertida yo saque uno ah bueno, perdió varios piques ah bueno, perdió varios piques y y y y y y y